No es fácil, no es fácil, pero ¿saben algo? La vida continúa. Buenos días, las 11 en punto. El Citizen de nuevo por EBTV. Dirían en Maracaibo, estalló el mollejero en los Estados Unidos, manifestaciones, etcétera, etcétera, pum, aparece el Citizen en EBTV. Bueno, es así, yo creo que las noticias, la información hoy la van a dominar dos hechos. Uno, voy a comenzar por Venezuela. El tema de la gasolina. Una extraordinaria entrevista hoy le dio el señor Acosta a Pepe Toro, José Toro Jardí, nuestro viejo compañero de Globovisión. Bueno, y yo resalto más allá de los detalles dos elementos que vamos a ver en los días provenientes. El bachaqueo y la corrupción. Esos dos elementos los vamos a ver como una característica. Yo añadiría tres, la discriminación. ¿Por qué la discriminación? Bueno, muy sencillo, la utilización del carnet de la patria. Usted utiliza el carnet de la patria y tiene ciertos privilegios. Es decir, se establecen dos tipos de ciudadanos. Un ciudadano de primer orden, que es aquel vinculado, controlado, seguido y justificado por el régimen. Y el segundo, la gran mayoría, los que no creen en el régimen, los que sienten que tienen derecho a la gasolina porque nacieron en un país petrolero que tenía el vientre cuajado de petróleo. Pero que la incapacidad, la corrupción, no le permiten a los venezolanos poder tener acceso a la gasolina en una forma económica y de calidad. Esa va a ser la característica hoy que va a dominar en el país. El tema de la gasolina. El racionamiento. Pero, teniendo en cuenta otra cosa, que hoy lo explicaba también en ese programa esta mañana Pepe Toro, solamente hay gasolina para dos meses. Dos meses. Que nos cuestan una fortuna, que nos cuestan una fortuna. No es que nos lo están dando gratis. Gratis se las está llevando Cuba. El primer barquito que salió fue para Cuba. La dependencia de La Habana por parte de Maduro es algo patológico. Es algo enfermo. Es decir, hasta el eslogan que tiene venezolana de televisión, si lo revisan hoy, contra el bloqueo. El mismo. Y un elemento que surge, que llegó para quedarse en la Venezuela de hoy, es la cultura de los bodegones. Cuando la gente vio lo de los bodegones, mucha gente dijo, bueno, yo tengo más o menos mi platica y yo me puedo administrar y manejar. No. Porque tú estás estableciendo una diferencia de ciudadanos. Y entonces tú no puedes pretender vivir en una isla dentro del mar que sería Venezuela. No pueden haber unos que pueden ser indiferentes a lo que ocurre. Porque lamentablemente en los regímenes totalitarios son como la lluvia. Le cae a todo el mundo. Riega por igual. A que usted tiene un techito, bueno, ese techito puede resistir el aguacero de hoy. Pero no necesariamente el de mañana ni del de pasado mañana. Entonces aquí la cosa es distinta. Y hay que analizarlo. Y eso nos llama que hoy en día, más que nunca, tenemos que jugar con la unión. Ser, es tratar de ser posible, trabajar en unidad. Independientemente que no nos guste este o no nos guste aquel, pero la unidad es clave. Mientras no se dé la unidad, no vamos para ningún lado. El otro tema del día de hoy, que es muy importante, son los toques de queda en los Estados Unidos. En 141 ciudades del día de ayer hubo manifestaciones. Con las siguientes características. Al comienzo la manifestación es tranquila, pacífica, más o menos tiene el mismo estilo. Y luego se vuelve violenta. Y como hemos podido ver en la emisión de noticias anterior, el comisionado de la policía explicaba de los detenidos, la cantidad de personas que no forman parte, o sea, no viven en la ciudad donde se está manifestando. Esto supone que hay una maquinaria, hay un grupo de gente que está trasladando activistas de un lado para otro lado. ¿Quiénes son? Bueno, hay diferentes especulaciones al respecto. Hoy vamos a hablar con alguien de la Voz de América que nos va a analizar al respecto. Y otra característica es que apareció Obama. Obama apareció y apareció en plan político grande. Tiene un artículo, cómo hacer de este momento el turning point, o sea, el punto de cambio, el giro copernicano, diríamos, para un cambio verdadero. Y es un artículo de fondo. Y dice, vale la pena leerlo, eso quiere decir, el señor Obama entra en la campaña electoral. Calculó su momento y escogió este momento. Ese es un rival fuerte para Trump. Ese no es Biden. Y ese es un tipo que está joven, perfecta a condiciones y le ha dejado a la sociedad norteamericana un buen recuerdo. De manera que se pone interesante también el escenario norteamericano. Y al ponerse el escenario norteamericano interesante, ¿Por qué nosotros como latinoamericanos y fundamentalmente como venezolanos debemos prestar atención? Porque el tema Irán, petróleo, Venezuela son una combinación explosiva. Estos días, por venir, promete. Tienes que estar siguiendo las pantallas de EBTV. ¡Llévatelo! ¡Nos vamos a un corte ya! ¡Llévatelo!